¡Suscríbete y dale a la campanita! Según la paso ha empezado aquí a consolidar esa posición, otro latigazo a consolidar posición, ahora nos queda un examen importante que es dominar, igual que hemos empezado a dominar en 4 horas la media de 50 nos queda ahí dominar y después doblegar la media de 100. También viene con un ángulo o una incidencia bastante importante, entonces sería bueno antes de pasarla que estuviese un poquitito más plana y además sería más fácil, de tal forma además que espere un poquito a que la media de 100 el mercado vaya aceptando un precio de 50 ciclos un poquito más elevado, eso es lo que indica la media de 100. Las medias lo que indican son precios que aceptan, por lo tanto las medias las hacen los precios y no los precios hacen las medias, es decir, porque una media se cruce la alza no quiere decir que nos vayamos a ir para arriba, es un indicativo, un indicador del estado de ánimo del mercado en el cual nos dice si el mercado ya ha aceptado el precio medio de 50 y está cerca de aceptar el precio medio de 100 ciclos en 4 horas, sí, pero si el precio ahora se va para abajo, todo esto se va para abajo, o sea las medias se iban para abajo, o sea recordar siempre que son los precios los que van a condicionar a las medias y nunca las medias van a condicionar los precios, aunque se utilicen como indicador y somos nosotros los que al verlas condicionamos las actuaciones que hacemos, bien, dicho esto, muy bien de momento se está comportando, esa consolidación es buena, hemos abierto los mercados europeos de forma positiva, está el DAX un 0.33, no es que sea mucho, pero bueno, ya sabéis, siempre a la espera de lo que pase en los mercados estadounidenses a la apertura, entonces bueno, tenemos una zonita verde interesante, el IBEX 35 también ha abierto, lo tenemos por aquí en verde, 0.36, algo muy similar, por encima la media de 200, que no está mal, y el SP500 está tonteando aquí en plano, bueno, que bueno, pues no es malo, lo bajé claro, se encuentra con la resistencia a través de los 44.60, que teníamos aquí marcada, que bueno, veis, aquí esta vez como se paró ahí, la pasó, se apoyó y siguió para arriba, no ha podido más, pues hemos venido a hacer un mínimo superior al anterior, cosa que es bueno, estar por encima de la media de 50 también es bueno, pero claro, lo que pasa es que tenemos aquí un batch importante, que es una media de 100, media de 200, si consiguiese hoy acercarse a la zona de la media de 200, estaría bastante bien para intentar frenar ese precio medio, ¿no? del que hablábamos hace un momento, ese precio medio de 100 días, y que el mercado lo acepte y poder intentar pasarlo para ir a la zona de 4.715, ¿vale? que es esta zona de techos que hicimos aquí, puede ser que se cumpla y puede ser que no, yo personalmente, ¿vale? que es lo que creo, creo que se va a hacer un mínimo inferior aquí, ojalá fuese un medio superior, pero es que no veo a los mercados con ese ánimo, no sé si nos va a dar tiempo, además, antes de que, bueno, estamos a 20 de abril, hoy, 20 de abril del 90, bueno, está tarde, hablaremos de algo de fechas, pero tener en cuenta, mirad, aquí tenemos un posible techo, aquí tenemos un posible segundo techo, ¿vale? No tenemos un cuerpo, es decir, tengo una referencia para, si esto fuese una M, bajar, entonces, bueno, hay gente que cree que estamos en un ángulo de este tipo, ¿vale? y que haremos algo así, es decir, que puede tiquitontear, al final bajará a esta zona y luego subirá, es bastante probable también, es muy, muy probable, porque ya toco esta zona una vez, toco esta zona dos veces, tres veces, ¿vale? aquí la intento pasar y enseguida rebotamos, con lo cual puede ser que sea una zona en la que podamos caer y volver a subir, esto en cuanto a la S&P 500, ¿por qué hablamos de la S&P 500? porque ya sabemos que nos afecta a nosotros también, entonces, si aquí hay buenos ánimos, en Bitcoin también los va a haber, si aquí hay muy malos ánimos, Bitcoin, bueno, por mucho que digamos que es una moneda deflacionaria, está muy bien, eso es muy bonito, pero la realidad del mercado es que la gente cobra esos miedos, de todas formas, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? pues, muy sencillo, ¿vale? tenemos aquí, ¿vale? esta cuña descendente, pues que hemos roto al alza, bien, ahora, el caer aquí, bueno, pues no estaría mal, si rompemos esto, tendríamos que pasar este máximo anterior, ¿vale? porque estamos en aproximadamente el 50% del canal, es decir, si yo tiro una línea de aquí, aquí, más o menos, ¿vale? podríamos ver, yo creo que más arriba, estaríamos más o menos, ahí, esa sería la zona adecuada, ahí, ¿vale? los toques al 50%, resistencia en 50%, hemos pasado, a ver si lo conseguimos pasar otra vez, y volvemos a ir arriba, y si marcamos ese doble suelo, es decir, esto, tan, 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 bam, eso es lo que yo creo que va a hacer el S&P 500, vamos a dejarlo ahí, a ver qué tal, y si cumple, pues oye, también nos sirve a nosotros, un poquito, de referencia, pues para ver qué narices pasa con el mercado en Bitcoin, entonces, de momento, de momento, Bitcoin, rojo, muy poquito, ¿vale? está intentando salir al alza, está intentándolo, ahora la cuestión es que lo consiga, a por la media de 100 ahí, que es como una cobardica, venga, hay que darle, pero ¿qué pasa? que nadie se está pasando con la dominancia importante, bueno, pues está intentando, veis que ayer intentó dar el toque a esta zona que teníamos aquí, fue este cierre que hubo aquí, en diciembre, pues que, bueno, aquí fue un apoyo, aquí se apoyó, y aquí, bueno, pues ha sido resistencia una vez, caímos, ha sido resistencia otra vez, vamos a ver si caemos, de momento, está, bueno, pues un indeciso, medio rojo, pero claro, quedan bastantes horas del día, vamos a ver cómo reacciona, y el total market sigue cayendo un poquitito, ¿vale? igual, sigue indeciso, ¿vale? tiene una pequeña veladoja ahí de indecisión de que viene para arriba, va a venir para abajo, ahora está verde, ¿veis? entonces, bueno, vamos a ver qué tal reacciona, esto es algo bastante plano, está todo el mercado muy plano, hoy no está mal de tomarse un reposo, pero en cualquier momento puede salir disparado, ¿qué pasa con las acciones? bueno, pues las acciones hay un poco de todo, pero en general igual, bastante planas, ¿veis? están, pues eso, 0.45, medio puntito aquí, medio puntito aquí, otro medio aquí, o sea, y el resto bastante planito, envidia un poquito más que las demás, pero poca leche, el oro también está bastante planito, un 0.20 abajo, o sea, bueno, pues de relax, está un poco todo de, un poco de vacaciones, ¿no? pero claro, esto hay que tomárselo como, pues como un cuidado que en cualquier momento, o seguimos con la tendencia de ayer, o en otros casos, la tendencia fue bastante positiva, ¿vale? o sea, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, en cuanto a las altcoins, al estar todo tan plano, pues vamos a ver, por un lado, vamos aquí a ver, que los monitos están guiándola, bueno, vamos a ver la parte negativa, que tenemos, bueno, Cryptarium, GMT, pues que a ver, GMT ayer subió, pues se le toca recortar después de estos cinco días subiendo, ¿vale? a pesar de que otras bajaron, él subió, lo está haciendo muy muy bien, Hero, Hero, alguien me pidió ayer que me hiciera, me hiciera, me hiciera Meta Hero, de momento, está, pues como cuando tú tiras, si tú coges una flecha, ¿vale? y la lanzas contra, contra lo que sea, intentas cogerla al vuelo, pues eso es lo que te pasa, que te vas a quemar la mano, ¿vale? porque la fricción de la velocidad que lleva, te va a chicharrar, eso si no te atraviesa la mano, bueno, y es lo que está pasando ahora mismo con Meta Hero, hay que esperar, hay que esperar a que tenga una zona, ¿vale? que pueda verse de fuerza, ¿vale? un poquito fuerte, estas cierres de aquí, ¿vale? este cierre de aquí, donde se apoyó, veis que aquí, ha sido resistencia, intento ir a por ello una vez perdido, y no ha podido, con lo cual sigue para abajo, ahora mismo decir, se va aquí o se va allá, es bastante difícil, pero, sí que podemos ir viendo, ¿vale? TP es por movimiento, es decir, este movimiento ascendente que hubo aquí, de aquí a aquí, tiene unos objetivos, en la parte inferior, ¡oh! ahora fijaros dónde está, ¿eh? en 0,2, vamos a marcarlo aquí, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerlo como TP, ¿vale? no es un TP tan amplio, ¿vale? vamos a marcarlo aquí como TP1, ¿vale? esto es por un lado, ¿vale? ahora vamos al siguiente retroceso, el siguiente retroceso viene de esta subida, ¿vale? entonces esa subida, vamos a medirla, de aquí a aquí, tiene un objetivo, y ese objetivo, vamos a verlo, vamos a cortar aquí, y vamos a ponerle, este TP1 aquí, ¿vale? de los chiquininos, ese sería un TP1 local, en realidad son locales los dos, pero bueno, y aquí fijaros que ya el TP2 nos lo marca por debajo de este TP1 anterior, entonces vamos a quitar la medición, vamos a decirle que este TP1, este es un objetivo, objetivo total, ahora mismo, porque es de la, uff, si que tengo yo, bien, vale, aceptar, ¿por qué? porque digo que es un objetivo total, porque viene de la caída mayor, ¿vale? de esta caída, de esta subida anterior, el retroceso mayor, y de esta es la última, entonces el primer objetivo debería estar ahí, en esa zona, ¿qué zona es? pues es la zona comprendida entre los 0.03 y los 0.03, 37, 34, ¿vale? si queremos, hay un 10% más o menos, un poquito más de, entre una y otra, ¿qué media de caída tenemos todavía de donde estamos hasta esa zona? pues vamos a ver, aproximadamente un 11%, ¿vale? en la zona media, intermedia, bueno, pues a partir de aquí, es tomar decisiones, si estás dentro, uff, lo siento, ya lo siento, si no, pues bueno, podemos encontrar una zona de rebote ahí, ¿vale? vamos a esperar, vamos a ver que haga algún tipo de formación, que nos haga pensar, ¿veis? como hizo aquí, ¿vale? que tiene un poquito de fuerza para subir al alza, y de momento no lo tiene, ¿vale? y bueno, pues nada más, poca leche más, si me dijeras, ¿dónde compraría esto aquí? pues yo no compraría de momento, o sea, hasta que no, o el R si no nos bajase a la parte inferior, o no hemos llegado a esta zona de TP, a lo mejor sería una buena zona para empezar a acumular un poquito, y luego ya veremos, ¿vale? pero mientras no llegas aquí, yo no entraría ni por asomo, no hace más que caer, 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 no le veo, no le veo nada positivo, ¿vale? pero vamos, que hay muchas que están igual, o sea, no es porque sea peor o mejor, pero sin embargo, sí que hay otros valores que están bastante, bastante mejor, ¿vale? hay que tener estas cosas muy, muy en cuenta, entonces, bueno, esta es la parte negativa, que tampoco hay mucho negativo, pero en la parte positiva, ¡pum!, que también hay un poquitito, o pues como un tercio más o menos del mercado, un poquito más, ¿vale? está en positivo, no mucho, pero bueno, está en positivo, ya vamos, si vamos acumulando días positivos, bueno, pues a partir de Storch hacia arriba, bueno, la volatilidad que no nos cuenta, el RC Cílica, un 7,56, intentando otra vez, después del retroceso que ha tenido, impulso, retroceso, y volvemos a la alza, es importante medir bien los retrocesos, porque además, sabemos y tenemos claro, que cuando más dinero ganamos, es en los retrocesos, y efectivamente se nos vino justo a la zona de Golden Pocket, pura y dura, ¿vale? y a partir de aquí, ha empezado, ha hecho ya un rebote, está haciendo el segundo rebote, a ver que empiece a llamar a la puerta, y a romper esta zona, para llegar, venirse a la línea azul, y ya, lo que era una zona de soporte, que es toda esta zona de aquí de máximos, se convierta en una zona, que esto viene un poquito más abajo, o sea, lo que es una zona de resistencia, se vuelve a convertir en una zona de soporte otra vez, no le he quitado, no le he cambiado el nombre, porque soy muy zángano, y no se lo cambio, y bueno, es lo que pasa. ¿Qué tenemos por aquí? Pues FXS, Lina, también un nuevo día, haciéndolo de maravilla, lo que dije ayer, va por la media de 200, pero vamos, volada, una vez que llegue a la media de 200, ya veremos, posiblemente tenga un retroceso hasta la zona de los 0,29, pero de momento va muy bien, puede ser la 0,43, perfectamente ya por este máximo anterior, pero de momento vamos a ir paso a paso, como decimos siempre, ¿no? Este techo y este techo hoy, ¿vale? lo está rompiendo, está confirmando la rotura, porque ayer fue un toque a la zona, y hoy confirma por encima de estas dos, de este doble techo que tenía aquí, ¿vale? Entonces, bueno, muy, muy bien lo está haciendo Lina, los library gates, hoy les ha dado por subir, Fio y los monitos de Ape están en un 20,88%, reventando esta zona de máximos anterior, con lo cual muy bien, y se va, a ver, si alguien me pregunta, ¿hacia dónde se van los monos? Pues yo os diría, hacia la mecha de salida, ¿vale? Este a los 28. Si le hacemos una medición básica, ¿vale? Desde este mínimo hasta este máximo, ahí está, ¿veis? Este máximo, esta caída, tiene un retroceso hacia arriba, al alza, que es la que está, que es el que está haciendo. De momento, su TP1 está justo donde ha tocado, ahora mismo, 17.000, ¿veis? No se pierda un 17, ¿vale? Esta línea dorada que tenemos aquí. Vamos a ampliar esto, aquí, pero vamos a moverlo, para que se vea bien, ¿vale? Entonces, esta zona en la que está justo, en la que se ha venido, es la zona del primer TP, el segundo lo tiene aquí, y el tercero lo tiene en los máximos. ¿Qué casualidad, eh? O sea, me gustan las matemáticas por esto. Entonces, 1, 2, 3. Ahora, para esto todo es importante, lo de siempre, ¿vale? Que acompañe el mercado, que acompañe el sentimiento de mercado, etcétera, 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 ¿vale? Pero, bueno, ahí está. La realidad es esa, y nos topamos con ella en las narices. En cuanto al cambio de Kiptos con el Bitcoin, bueno, pues tenemos igual Lina, Zilica, LRC y Stork, pues de los primeros, y OST también está ahí, un 5,64. Muy bien. Verge también anda por aquí. Kusama, Ginkoin, Jasmin, recuperando un poquito de lo perdido. Entonces, bueno, Monero también vuelve a resucitar por ahí. Y en la parte negativa, pues tenemos, nada, poca leche. Son porcentajes muy chiquititos. Y en muy, nada, CKTR, NGTO, EOS, Ambrosus. Nada, poca leche, la verdad, pero muy positivo, muy, muy bien. Así que, nada, simplemente importante, ¿vale? Ya veis que Bitcoin lateraliza un poquito, la dominancia también y el market cap igual. Y, bueno, pues los valores empiezan a coger un poquito de fuerza contra el Bitcoin, cosa que, bueno, pues de vez en cuando está bien tener muy, muy en cuenta. Me habéis preguntado también, por cierto, en cuanto a Waves. Pues hasta aquí, seguimos en las mismas. Es decir, yo sigo esperando a ver cómo en esta zona va a consolidarse. Espero que suba un poquito, que baje un poquito. Y ya veré si entro. Pero primero quiero ver esta EMA de 20, más o menos aquí, en esta línea. Y una vez que lo vea ahí, quizás, si veo que el mercado sigue bien, pensaré que puede hacer algo así, para ir a por otro doble techo, o algo así, para ir a por otro doble techo, y empezar a acumular en esa zona. Pero todavía es pronto, ¿vale? Veis que aquí pasó bastante más tiempo, aquí pasó bastante más tiempo, y aquí acabamos de llegar. O sea, nos acabamos de pegarle el tortazo, acabamos de aterrizar, y dice, hey, tío, que yo acabo de llegar, ¿qué pasa? ¿Que puedo hacerlo muy rápido? Sí, perfectamente, claro que lo puedo hacer. Pero yo prefiero esperar unos días y tener paciencia. Paciencia. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin, este análisis mañanero, y bueno, parece que quiere despertar otra vez al alza, como estamos con una hora. En una hora tenemos a todas las medias por debajo ya cruzadas, fantásticamente bien, están ya en el orden, es decir, la más alta en la parte baja, es decir, la amarilla, que es la de 200, está más abajo, la de 100 después, y la de 50 arriba. Evidentemente, esto es lo bueno, esto es lo que buscamos, y que a partir de aquí empiecen a separarse, ¿vale? Eso quiere decir que van subiendo, y se van separando cada una en su línea. Así que, hoy, despacito, paciencia, vamos a ver si metemos el punch a la media de 100 en 4 horas, y lo que digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!